En México nos encantan los días festivos, aprovechamos los puentes para viajar y pasar un rato agradable lejos de la oficina, pero pocas veces recordamos que se celebra en esos días de descanso y felicidad. Estos cinco datos te ayudarán a recordar lo que se celebra el próximo 5 de febrero. El 5 de febrero es un día importante en la historia de México. Se celebra el día en que se promulgó nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la cual nos regimos hasta el día de hoy, aunque su contenido ha sido modificado en muchas, muchísimas ocasiones. Si tienes hijos en la primaria seguramente te sabes las lecciones de historia al pie de la letra, pero por si las dudas te dejamos cinco datos básicos que todo niño, mamá o mexicano se debe saber. ¿En qué año se promulgó nuestra Constitución? 1917 El 5 de febrero fue establecida por el Congreso Constituyente y entró en vigor el primero de mayo del mismo año, quien la promulgó, el entonces presidente Venustiano Carranza. La promulgación de esta Carta Magna se hizo después de una gran lucha duró más de diez años, aunque el movimiento inició formalmente el 20 de noviembre de 1910. ¿Cuál fue esta lucha? ¿La Revolución Mexicana? ¿Cuál fue la Constitución anterior a la de 1917 y en qué son diferentes? La Constitución que rigió nuestro país hasta 1917 fue la de 1857 y entre los principales cambios que se hicieron fue la eliminación de la reelección presidencial y la erradicación del cargo de vicepresidente. Continuamos siendo un gobierno republicano, representativo, democrático y federal y se refrendó la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se ratificó el sistema de elecciones directas y se dio más soberanía a las entidades federativas. ¿Cuántos artículos tiene nuestra Constitución? Nuestra Constitución cuenta con 136 artículos y 19 artículos transitorios. Hombre visita el hospital y muere al ser succionado por una máquina en él.